No somos aclava, somos personas, todo lo que cuenta para toda la bolsa ahora. A luchar, a luchar, trabajadoras de casa particular, a luchar, a luchar, trabajadoras de casa particular. Queremos justicia, queremos dignidad, queremos ocho horas para trabajar. A luchar, a luchar, trabajadoras de casa particular, patrón Opus Dei, comete el juez, patrón Opus Dei, comete el juez. Compañeras de todas las nacionalidades, compañeras migrantes, hagamos fuerza común con nuestras compañeras del sindicato de trabajadores de casa particular chilenas. Es necesario, es perentorio esta unidad, ya que tenemos conocimiento que la ministra del Trabajo ha dado pie atrás en la iniciativa que supuestamente debía salir como ley mañana, el día 21, para la reducción de la jornada laboral, la cual sería de lunes a viernes, considerando que es una brutalidad la actual jornada laboral. Y nosotros estamos plenamente de acuerdo con ese calificativo de brutal, también somos personas, necesitamos un espacio para hacerlo, un espacio para tener nuestra vida propia. No somos máquinas, somos personas, somos parte también de la sociedad, tenemos familias a quien dedicarle nuestro tiempo, tenemos que construirnos como personas. ¿Hasta cuándo las mujeres vamos a estar marginadas del sistema? ¿Hasta cuándo podemos ser ciudadanas de segunda clase? Si es que eso es posible, o tal vez somos de tercera, no sé. Como nana, puertas adentro 12 horas al día, ¿sabes? Y yo le mido el pan, le mido lo que come, le doy un cuartucho de un metro cuadrado para que duerma. A veces no tienen ni siquiera agua caliente para bañarse. La comida que les dan a veces es súper poca. Y segundo, denigrando en el sentido que ella tiene que quedar identificada que es la nada, ¿cachai? O sea, yo no puedo ir al supermercado con ella con su ropa de salida, tengo que llevarla con el delantal, ¿cachai? O sea, cosas así las hemos bebido siempre. ¿Optás entonces por el sueldo ético digno para una empleada? Yo considero que si yo tengo esas dificultades, que las tengo que suplir contratando a una persona, obviamente tengo que ser considerado con el sueldo si esta persona me está resolviendo la vida, ¿cachai? O sea, yo puedo ganar el sueldo que gano, puedo criar a mis hijos, puedo mandarlo al colegio con tranquilidad porque hay una persona haciéndome la pega, ¿cachai? ¿Cómo yo le voy a pagar unos 750 mil pesos? Yo no tengo profesión, no tengo educación, y por cosas de la vida tengo que trabajar de empleo, porque ¿a dónde voy a trabajar? Y otra cosa. Entonces, de trabajando empleada, necesito trabajo, yo me he perdido de mi hijo los cumpleaños, los casamientos, los bautizos, mis nietos, todo por trabajar. Porque para conseguir un permiso hay que hacer conducto irregular por lo menos. Y yo salía de mi trabajo para tener mi guagua, con dolores de parto incluso, porque no tenía permiso, y después llegaba la semana de mi guagua y llegaba a trabajar y vuelvo. Porque tenía que comer, pagar arriendo, comprar azúcar, comprar pan, comprar las papas, a trabajar nomás. Y eso es lo que queremos terminar. Que ojalá ni una empleada chilena más pase por lo que yo pasé. Ojalá que no. Ni le hagan tontas, ni le roben, ni le roben sus vacaciones, ni su obra extraordinaria, no le roben los feriados, no le roben nada. Somos cocineras, empleadas, somos secretarias, somos psicólogas, somos enfermeras. Y se jactan en decir, ay, pero si usted es como de la familia. Jamás, jamás. Comiendo las sobras, eso es ser de la familia. Tanta la gente extranjera aquí trabajando y llegan todos por la canción. Y sabrá, como que eran en Chile, la digo cuando foratero, cuando. Aquí no están ni ahí con los extranjeros, nadie. ¡Suscríbete al canal!